Para invitar a cualquiera de los candidatos a presidentes a un debate con su servidor como dirigente sindical y conocedor de la problemática del municipio, para preguntarles cómo van a resolver los problemas. Primero, proveedores, más de 900 millones de pesos. Segundo, retenciones, que se deben más de 15 millones de pesos. Problemas de nóminas, problemas de que se habla de que el ayuntamiento es el que obligatoriamente presta los servicios. ¿Se recoge basura? ¿En qué condiciones se recoge la basura? No sé, que lo voy a decir coloquialmente, cómo se animan muchos a ser candidatos a presidente municipal sin que quiera conocer la base fundamental del ayuntamiento. En este caso, pues algunos tendrán la experiencia, uno de que fue director de Policía y Tránsito y el otro compañero que fue regidor en una administración. Cuando menos, yo creo que se tiene un poco más de noción lo que es un ayuntamiento. Pero la demás gente que se suelta hablando sin saber realmente cómo está compuesto el ayuntamiento, cuántos empleados son, cuántos de base, cuántos de confianza, cuál es el organigrama, cuál es el manual de funciones. O sea, ¿a qué le van a tirar? ¿Qué van a hacer?